Última hora La batalla de Giza Tomado el pueblo por las fuerzas rebeldes Más de 200 bajas ocasionadas al enemigo Un tanque, dos morteros, una bazooka, siete ametralladoras trípode, 94 armas largas y 55 mil balas ocupadas Repetimos Hemos recibido de la comandancia general el siguiente parte Ayer a las 9 de la noche, después de 10 días de combate, nuestras fuerzas penetraron en Giza La batalla tuvo lugar a la vista de Bayamu, donde está situado el puesto de mando y el grueso de las fuerzas de la dictadura Se combatió hasta nueve refuerzos enemigos que vinieron sucesivamente, apoyados en tanques pesados, artillería y aviación Esta parte de guerra de Fidel Castro resumía 10 días de intenso y decisivo combate en la serranía de la hoy provincia de Granma La batalla había comenzado el 20 de noviembre de 1958 y el día 30 a las 4 de la tarde Mientras las unidades rebeldes combatían contra los refuerzos batistianos La guarnición de Giza abandonó el pueblo en precipitada retirada, dejando atrás todo el parque y numerosas armas A las 9 de la noche, la vanguardia penetró en el pueblo Ese mismo día, 61 años atrás, fuerzas del ejército libertador al mando del general Calisto García Íñiguez Habían tomado el pueblo de Giza Explicó Fidel que fue una lucha de hombres contra aviones, tanques y artillería El más destacado oficial rebelde fue el capitán Braulio Coronus Veterano de numerosas acciones que cayó gloriosamente defendiendo su posición en la carretera de Giza Por donde no pudieron pasar los tanques enemigos La victoria de Giza fue esencial en la estrategia del ejército rebelde Demostrando la imposibilidad del enemigo para enfrentarse con éxito a los revolucionarios Restaba solo un mes para el triunfo definitivo del 1 de enero de 1959 Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma